En el año 1977, el Gobierno de Panamá apoyó la iniciativa de establecer un ingenio azucarero en la provincia de Herrera con el fin de impulsar el desarrollo en las zonas rurales. En 1986, Azúcares y Alcoholes S.A., una empresa de capital español, adquiere el ingenio y enfoca su producción en alcohol. En 1997, se compran los activos de la empresa española y se constituye el Grupo Alcoholes del Istmo, de capital panameño. En el 2009, nos integramos con el Grupo Pelas de Nicaragua, con más de 100 años de experiencia en azúcares y licores, fortaleciendo nuestra solidez financiera y buenas prácticas en la producción. En Grupo Alcoholes del Istmo, contamos con más de 2.500 hectáreas de terreno, ubicadas entre las provincias de Herrera y Los Santos, en la península de Azuero en la República de Panamá, dedicada al cultivo de caña de azúcar, siendo esta la base para nuestras actividades de producción de diferentes tipos de alcoholes. Nuestra destilería en las Cabras EPC fabrica 65.000 litros por día de alcoholes crudos, aguardientes o flemas, entre 62 y 94 grados de diferentes especificaciones. En adición, producimos 35.000 litros por día de alcoholes neutros rectificados de excelente calidad. Esto nos brinda una gran flexibilidad para fabricar alcoholes a la medida de nuestros clientes. Proveemos alcoholes a granel para el mercado tradicional en la industria licorera, cosmética, farmacéutica, alimenticia e industrial. Con más de 15 años de experiencia, brindamos soluciones en logística de entrega en el mercado nacional e internacional para la exportación, aprovechando nuestra posición estratégica en el Istmo de Panamá, con acceso directo a los mayores puertos del mundo. Comprometidos a agregar valor a la industria licorera, vendemos a granel los mejores rones envejecidos en barriles de roble americano de nuestras bodegas. Ofrecemos asesoría en formulaciones de marcas privadas por nuestro maestro ronero, don Francisco Pancho Fernández, y el servicio de embotellado, ubicada en una zona franca con excelentes beneficios tributarios. Desde el 2008, producimos energía renovable, utilizando biomasa, procedente de residuos agrícolas como combustible, sustituyendo el combustible fósil. La caldera de biomasa genera vapor para la producción de energía propia y para la destilación. Este mecanismo disminuye las emisiones de gases contaminantes y contribuye a la reducción de efectos de calentamiento global. Somos una de las pocas empresas del área cañicultura a nivel nacional en poder comercializar créditos de carbono, donde 30% de los dividendos son para el beneficio social de nuestra comunidad en la provincia de Herrera. Apoyamos a nuestra comunidad generando empleos por la mano de obra requerida para nuestras labores. En el 2012, reactivaremos nuestro proceso de molienda, con la instalación de un molino de cuatro masas con capacidad de moler 4.000 toneladas cortas de caña por día, permitiéndonos ampliar nuestras operaciones en la producción de energía y bioetanol. Al trabajar con los más altos estándares de calidad, con dos laboratorios equipados con la mejor tecnología de la industria alcoholera y un equipo humano con muchos años de experiencia en la producción y manejo de alcoholes, le garantizamos la excelencia de nuestros productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!